Esto me plantea lo siguiente, tengo un par de puntos P y P segunda, uno debe ser el simétrico del otro, o sea P segunda es simétrico de P, viceversa, respecto de una recta L, que es lo que yo debo buscar, y otro punto, Q y Q segunda, otro par de puntos deben ser simétricos respecto de esa misma recta, y me piden hallar la ecuación de esa recta, lo que sería, el eje de simetría entre P y P segunda, Q y Q segunda, ¿si? Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer eso, voy a ir hacia lo que sería lo más razonable y directo, si la recta es el eje de simetría, quiere decir que debe pasar por el punto P prima, que es el punto medio entre estos dos, ¿si? Y además debe pasar por el punto Q prima, que es la proyección de Q sobre la recta, o de Q segunda sobre la recta. Una vez que yo tenga eso, voy a tener con esos dos puntos la ecuación de la recta L, dada por un vector director y alguno de los puntos, ¿si? Vamos a hacerlo así, me estoy olvidando de un detalle en aquel dibujo que es muy importante, vamos a suponer que yo me quedo con eso solo, lo voy a hacer. P prima es el centro de simetría entre P y P segunda, el punto medio del segmento, es P más P segunda sobre 2, tengo 1, 0, 2, más, menos 1, menos 2, 0, dividido 2, me queda 0, menos 2, 2, 0, menos 2, 2, dividido 2, 0, menos 1, Q prima, el centro de simetría entre estos dos, es Q más Q segunda, más, dividido 2, menos 5, 4, 0, más 1, 4, menos 4, dividido 2, menos 4, 4 más 4, 8, 0, menos 4, todo dividido 2, esto es muy, muy directo, menos 2, 4 menos 2, y ahora voy a buscar la recta que pasa por estos dos puntos, como vector director, voy a plantear P prima Q prima, ¿si? 0, menos 1, 1, ¿cuánto da? Menos 2, menos 0, menos 2, 4, menos menos 1, esto es 5, y menos 2, menos 1, menos 2, esto va a ser el vector director de mi recta. Ahora, si yo acá digo, bueno, tengo un punto P prima, y tengo el vector director, ya está, listo, me está faltando algo, este vector director, debe ser perpendicular a P, P segunda, a este segmento, a este vector, y además, el vector director, debe ser perpendicular a Q, Q segunda, al otro segmento, sino, simplemente, es una recta, que pasa por los puntos medios, no alcanza, para hacer un eje de simetría, eso solo, debe ser perpendicular a esto, y a esto, o sea, 90 grados acá, 90 grados acá, ¿cómo verifico eso? Vamos a empezar, voy a hacer, D, producto escalar, por P, P segunda, me tiene que dar 0, es esta condición, llevada a una ecuación, P, P segunda, es este menos este, menos 1, menos 1, bueno, primero el director, 2, 5 menos 3, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, me parece que no da, o si, vamos a ver, acá, menos por menos, más 4, más, 5 por menos 2, acá menos por menos es más, acá es menos 10, y acá tengo, menos 3, ¿dónde está ese? menos 3 será esto, ¿sí? menos 3, por menos 2, es más 6, así, da 0, hasta ahí voy bien, ¿sí? o sea que, se cumple que sea ortogonal al primer segmento, a ver si hice bien las cuentas, ¿por qué? P prima, menos Q prima, ¿sí? este es... este menos este, 4 más 1, menos 2, menos 3, está bien, yo había hecho mal mis cuentas, perdón, a mí no me daba, hasta ahí voy bien, vamos a ver ahora con este, discúlpenme la duda, si D, producto por Q, Q segunda, es igual a ser, tengo, menos 2, 5, menos 3, producto a escalar por, Q, Q segunda, lo que va de acá hasta acá, es este menos este, 1 menos menos 5, es 6, 4 menos 4, 0, menos 4, menos 0, menos 0, menos 4, menos 4, ¿qué me queda? 2 por 6, 12, negativo, menos 12, más 0, menos por menos, más 12, me da 0. Ahora acabo de verificar que estos segmentos son perpendiculares a la recta y además los centros de simetría entre los dos puntos pertenecen a la recta, porque la recta la definí va a ser eso, ojo que me estoy olvidando de algo, ¿qué me pedían a mí? La ecuación de la recta, la recta L va a ser, un punto X igual a, el vector director P' Q', que es menos 3, 2, menos 2, 5, menos 3, multiplicado por un escalar, más un punto de paso, ¿cuál? P' o Q', cualquiera de los dos, más 0, menos 1, esta es la solución. Muy bien, hasta el próximo video, que creo que es el último de esta práctica.